Bienvenidos a otro vídeo de Huartinga. En esta oportunidad vamos a explicar la reproducción de suculentas por esqueje de tallo que nos han consultado bastante y es lo que nos queda explicar, ya que en otros vídeos hemos visto cómo reproducirlas por hoja. También hay vídeos que los invitamos a ver de cómo preparar el sustrato y la maceta lo cual nos va a servir y en esta oportunidad vamos a mostrar en este caso que es una Grapto Sedum Francesco Baldi. Esta es lo que yo llamo la madre porque tiene como verán varios esquejes de tallo que uno puede cortar y lograr suculentas independientes de esta misma como este es el caso. Van a ver qué grande que está porque logró enraizar y al tener todo ese espacio para ella sola con un buen sustrato bueno se logró una reproducción bastante exitosa. Así que vamos a mostrar cómo es este procedimiento que en realidad es muy sencillo y es el método más fácil y más rápido para lograr reproducir o multiplicar nuestras suculentas y la técnica se aplica a todas en general siempre es igual todas las suculentas se pueden reproducir de este con este método así que vamos a mostrar paso a paso cómo se hace. Lo primero es elegir el tallo que vamos a cortar para reproducir la suculenta siempre conviene buscar un tallo que tenga lo que sería la roseta que es donde están todas las hojas y que sea bastante grande para que sea más fácil y más rápido el desarrollo de las raíces. Esta en particular suculenta genera raíces aéreas que en realidad es para darle estabilidad a la planta pero se pueden aprovechar ya que esas raíces y las ponemos en sustrato nos va a facilitar el proceso así que lo único que queda es buscar alguna algún tallo que nos guste para poder reproducirlo y hay que cortarlo. Se puede utilizar una tijera como yo voy a utilizar o un cuchillo siempre es necesario antes como hice con esta pasarles alcohol para desinfectarlo así no transmitimos ninguna enfermedad a la suculenta y vamos a elegir el tallo que vamos a cortar. Es importante que el corte tiene que ser horizontal para facilitar después del proceso por el cual va a cicatrizar la herida y después una vez plantado en sustrato va a generar raíces por lo cual tenemos que buscar un tallo que esté bastante derecho. Yo en este caso como verán hay varias posibilidades pero voy a cortar uno de acá que se ha ido bastante para el costado a ver si lo enfoco bien ahí este de acá que está bastante crecido le voy a hacer un corte ahí está como verán es un corte seco simple y acá tenemos lo que sería ahí está el tallo que vamos a reproducir es importante que tenga hojas pero las demás abajo como esta y la vamos a desprender este es el tallo que acabamos de cortar que vamos a pasar al siguiente paso que es el de cicatrización de la herida que se puede ver que está húmeda y esto tiene que secarse y tiene que formar un callo eso en realidad tarda unos días puede ir de uno a cinco días yo siempre recomiendo esperar cinco días a que cicatrice se forme un callo y ahí recién la vamos a pasar a sustrato o sea una maceta con el sustrato y esto es necesario que quede al aire y que quede paradito para favorecer este proceso pueden utilizar lo que quieran siempre que circule aire yo por ejemplo les voy a mostrar lo que utilizo a mí me gusta utilizar esto que en realidad es del microondas que es creo que es el grill pero me sirve para dejarlo paradito al tallo como ven no toca la superficie así que circula aire hay oxígeno esto se mantiene derecho y esto va a favorecer que lo más rápido posible capaz en tres días ya se forma ese callo una vez formado ese callo ahí recién lo voy a pasar una maceta con sustrato y esto lo voy a dejar en un lugar sin exposición solar directa adentro de la casa donde no haya mucha humedad cosa de que circule oxígeno pero no haya humedad para favorecer la cicatrización de la herida lo dejo me olvido unos cinco días o tres días ya está bien también pueden utilizar para que cicatrice el corte colocarla si les parece más práctico en un frasco pero siempre que esto quede bien abierto para que circule el oxígeno si no se concentraría mucha humedad acá adentro y no va a favorecer el cicatrizado de corte pero por ahí más práctico dejarlo así en un frasco siempre y cuando no haya mucha humedad dentro del frasco no le vamos a poner agua ni nada esos métodos sólo sirven para acelerar el proceso de enraizamiento pero a costa de tener una suculenta más débil son raíces débiles que después a la larga se va a notar en la suculenta no va a tener mucha resistencia por eso es mejor que sea naturalmente y la raíz la saque una vez en el sustrato con sus tiempos este por ejemplo es un tallo que me regalaron hoy que ya cicatrizó la herida aunque no fue cortado muy horizontal en realidad lo arrancaron pero como ya cicatrizó no quiero emparejar el corte y aprovecho para mostrarles una vez que cicatriza lo que hay que hacer acá tengo una maceta que es pequeña que tiene sustrato entonces lo único que voy a hacer es colocarla en definitiva plantarla en la maceta como acá ya está y ahí va a quedar hasta que pueda sacar las raíces es importante que una vez que la colocamos una vez cicatrizada que la colocamos en la maceta con el sustrato no la vamos a regar al menos por siete días y esto es para que pueda seguir cicatrizando el corte y favorezca y que saque unas raíces muy pequeñitas por eso recién a la semana la vamos a empezar a regar y esto sí o sí tiene que ser pequeño y lo que sería la maceta al comienzo porque todavía no tiene raíces entonces una vez que riego si esto es muy grande va a haber mucha humedad y esto puede generar que se llegue a pudrir el tallo así que vamos a buscar lo más pequeño que tengamos por ejemplo este envase que es de un postre que es provisorio después una vez que tiene las raíces ya se desarrolla bien ahí sí ya la vamos a pasar una maceta un poco más grande o más profunda más larga y por último y también relacionado a esto de la reproducción por esqueje de tallo quería mostrarles este sedum irsutum que tengo que este sería la suculenta madre que como ven tiene varios esquejes que a su vez están haciendo los hijitos como se pueden ver yo en instagram publique una una foto cuando recién salían bueno pasaron unos días y ya están así de grandes estos por ejemplo son esquejes de tallo que también puedo cortar y reproducir pero voy preferiblemente a esperar que crezcan un poco más para que después sea más rápido y más fácil el proceso pero una vez que estén un poco más grandes capaz dos tercios del tamaño de la roseta del cual nacen ahí quizás si tiene dos tercios o un tercio del tamaño ahí es un buen momento si se quiere para cortarlos y reproducirlos que es lo que hice por ejemplo con este este era más chiquito que es un esqueje de tallo que logró enraizar logró crecer y ya le está creciendo un hijito que como pueden ver está ahí en la parte de arriba y esto porque tiene buen sustrato está bien cuidada la suculenta y como acá está el hijito este de acá y como ven es un esqueje de tallo que enraizó y ya nos está regalando otro esqueje que también podemos a su vez cortar porque esto al lograr la raíz ya es una suculenta independiente tiene la misma carga genética de la madre que es esta pero es independiente porque tiene sus propias raíces así que bueno eso era lo que les quería mostrar en este vídeo que es de la reproducción de las suculentas por el esqueje de tallo para mostrarles lo fácil lo sencillo que es por eso muchos prefieren incluso usar este método de la hoja porque el de la hojita tarda más este es bien sencillo prácticamente en cinco días ya la tenemos plantada en una maceta ya en proceso de creación de sus propias raíces igualmente sigue creciendo como vimos en esta así que bueno cualquier duda que tengan pueden dejarlo en los comentarios no olviden suscribirse y darnos me gusta que nos ayuda muchísimo y los invitamos a la cuenta de instagram también que es Huartinga y nos vemos que nos vemos en el próximo vídeo